Aparentemente que Russell Jr. y Subir Matías están teniendo un pique entre los dos y eso es precioso porque esta es una pelea que me encantaría haber estado hablando de esta pelea mucho tiempo pero vamos a escuchar un poco la entrevista traducir lo que tengan que traducir pero también están hablando en español esto es de mill city boxing vamos a escucharlo si tuvieses que mandarle un mensaje sobre el Matías que le vas a decir no contengas la respiración porque te voy a llamar no te tienes que preocupar de eso o sea te lo estoy diciendo que lo voy a hacer si consigues una entrevista con él le dices entre tú y yo y él que le voy a llamar que simplemente es otra persona en mi camino quiero conseguir el título de WBC quiero limpiar mi división y si sigue la entrevista dice que si limpia la entrevista sobre el Matías está en su camino vamos a escuchar lo que dice aquí ahora el equipo de Subir Matías sobre lo que dijo que roso junior suele esta diciendo que no sería esta diciendo me han dicho me dijo que roso Now roso que对 ч32 que dice ti bueno en el que tú no nos double comocos que eso no va a pasar que no vamos a hablar de esto se deja que traduzcan eso porque lo van a hacer por mí escucha de que toda esa baba según que para él dice rosa que es baba de que tú esa baba de que tú eres el buggy man el monstruo de las 140 libras que eso ya él no va a parar que después de otra pelea más él va a hablar con los promotores o call you out en el micrófono o lo que sea para pelear contigo ya que tú mencionas eso precisamente yo fui apoyando a mi compañero que se dice con todo él lo pudo ver el hecho ahí porque me estaba mirando mientras hablaba en la entrevista porque no lo he visto ¿me entiendes? ya no he said that once like what I said before when we were talking about Russell he said the same thing that he's had an opportunity to call him out and ask for a fight with him before but he's never done it so what he's pulling is sissy moves ducking moves is what he's pulling especially saying that he never saw him lo que está diciendo aquí es que simplemente que Gary Russell Jr. tuvo Gary and Tom Russell tuvo la oportunidad de hacer una pelea con él cuando lo estaba mirando y hablar de una pelea con él sobre el Matías porque habían vencido creo que al mismo oponente o algo así creo que sí actually vencieron al mismo oponente pero dice que eso fue un movimiento de cobarde si yo yo peleando y gano y yo no voy a bajar con el que yo quisiera pelear yo te lo voy a decir así si él es una pelea con él sabe que todo el mundo lo vea no por cámara no que todo el mundo lo vea en vivo él lo puede haber hecho entiendes he said if you wanted to fight if you want to fight somebody and he see him in person he's gonna make sure to call him out in person and make sure that everybody knows in the arena that he wants to fight him not to shake his hand and stuff like that and put the stupid face ok so lo habéis escuchado del equipo de Subel Matías y Subel Matías también esta es una pelea que va a ser muy muy buena esto tiene pinta de pelea del año y Gary Russell Gary and Tom Russell es un boxador que he entrevistado yo también Subel Matías es un boxador que obviamente viene con peligro está siendo invitado por específicamente Rolando Romero y boxadores como Teofimo López que no lo están llamando el único que ha mencionado su nombre ha sido Devin Haney y Gary and Tom Russell y lo que esto ha hecho es que you know esto me parece perfecto porque si os digo la verdad Subel Matías yo no lo conocía tanto como he tenido que tomar mi tiempo para entenderlo un poco más y si Gary and Tom Russell no sabía de él hace como siete meses o ocho meses no lo culpo porque honestamente tampoco es que sea muy conocido pero ahora ya que se están llamando ahora sí es conocido eso es lo que voy a decir yo Gary and Tom Russell ha dicho que en su próxima pelea peleé con quien peleé él va a llamar a Subel Matías si Gary and Tom Russell Jr no llama a Subel Matías como él dijo lo voy a crucificar aquí delante de todo el mundo y es un boxeador que me gusta mucho pero si tú dices que vas a llamar a un boxeador y no vas a hacer una pelea eso está en tu sangre y eso lo que voy a decir también si Gary and Tom Russell Jr llama a Subel Matías ahora que Subel Matías ha respondido que lo peleará eso significa que lo está retando para un título mundial que es el que tiene ahora mismo ok so si Gary and Tom Russell Jr lo llama y Subel Matías resulta ser que por alguna razón o otra declina la pelea entonces voy a crucificar a Subel Matías porque él ha dicho que va a darle la oportunidad so voy a estar esperando a la próxima pelea de Gary and Tom Russell tiene que llamarle como él ha dicho si no lo crucifico a él si Gary and Tom Russell Jr lo llama y dice la verdad y Subel Matías y no decide no hablar de él o enfocarse en otra pelea entonces esto está con Matías so esta es una muy buena pelea no dejemos esta pelea escapar hemos dejado muchas peleas en 140 libras escapar por varios boxadores que no tienen huevos para enfrentar especialmente boxadores como Ryan Garcia que están intentando buscar a Adrian Bronner y boxadores así so ahora mismo tenemos que forzar estas peleas y este canal lo va a hacer porque somos el mejor cuando se trata de boxeo mundial en latino sin cuestión a duda y otra cosa también importante que quiero mencionar es que Gary and Tom Russell Jr no va a conseguir la pelea entre ganadores de Devin Hain y Regis Prograce porque técnicamente la mandatoria va a ser Sandor Martín so está perdiendo el tiempo Gary and Tom Russell porque Gary and Tom Russell tendría que enfrentarse contra el chico español Sandor Martín pero Sandor Martín ahora mismo está intentando buscar otras peleas para posicionarse como mandatoria de Regis y Devin Hain so esa pelea no va a funcionar por lo menos ahora mismo y Devin Hain va a estar más interesado en limpiar su división en el caso de subir el Matías el Teofimo López no lo llama desgraciadamente tenemos la situación de Orlando Romero no lo llama so no puedo unificar y pase lo que pase con Devin Hain y Regis Prograce you know tal vez le pongan como mandatoria contra Sandor Martín so eso es una posibilidad en este momento esa sería la mejor pelea que se puede hacer pero como repito estos canales de televisión estos otros canales que dicen que promueven el boxeo no están empujando poniendo ninguna presión porque quieren ver a Ryan García enfrentarse contra Rolando Romero o contra Teofimo López so esa es una pelea que sería muy buena y le daría mucho crédito a los dos por tomar esta pelea pero vamos a ver qué pasa si es como está la situación alright peace out para todo el mundo suscríbete a mi mejor canal de boxeo en español y visita nuestra página web de la boxing punto com para más información y más noticias tuses